Esta amigos es una lijadora de banda para espacios reducidos. ¿Qué sucedió aquí? Hicimos las perforaciones mal, tuvimos que rellenar y ahora es crucial que desbastemos la soldadura para dejar plana la pieza por la parte interior. Pero lo interesante no es la máquina en sí, sino la lija con la que vamos a hacer el trabajo. Su característica es el grano cerámico que nos va a permitir hacer el desbaste bien rápido. Vamos a ver en tiempo real cuánto tarda en desbastar estos dos puntos. Ya están desbastados y listos para empezar el trabajo de nuevo. Hasta en las lijas hay tecnología y el tener una buena lija hace que el trabajo sea mucho más rápido y pues los de BCM saben hacerlo. Nos vemos hasta el próximo video.